Buenos días chicos, bueno pues hoy lo que, bueno, sobre todo lo que quería hablar es de este palo de aquí que se llama Sandwedge, ¿vale? Es el palo más corto que tenemos en la bolsa, pero más concretamente de esta parte que tiene el Sandwedge, que se llama Bounce. Entonces, Bounce en inglés significa rebote y es el único palo de la bolsa que tiene, digamos, esta suela de aquí, ¿vale? Lo que vamos a hablar, o lo que voy a hablar es un poco de la historia del Bounce y de los beneficios que tiene, ¿vale? Que nos aporta. Entonces, la historia es curiosa. En la década de 1920, 1930 del siglo pasado, un jugador profesional de Nueva York que se llamaba James Harrison, él aparte era ingeniero y es de los pocos jugadores que ha conseguido ganar los cuatro torneos grandes a lo largo de su carrera. Pues bueno, viendo este señor, que aparte de ser jugador profesional, era ingeniero, viendo cómo los patos se posaban o posicionaban las alas para posarse suavemente en los lagos, pues se le ocurrió la idea de incorporarle al Sandwedge, digamos, esta suela para que de alguna manera, pues facilitase el que la cabeza del palo cuando entrase en contacto con la arena, pues pudiese salir pronto de ella y facilitar mucho el golpe, ¿vale? Desde que James Harrison inventó eso allá en 1930, pues bueno, fue un éxito rotundo y a partir de ahí, pues todos los palos desde ese momento se fabrican con esta suela, ¿vale? Fijaros que uno de los enemigos, digamos, del Bunker es que el palo de alguna manera se entierre demasiado en la arena, ¿vale? Fijaros como todos los cambios que yo hago en la colocación para pegar un golpe desde el Bunker están todos un poco enfocados a que el palo salga pronto de la arena. Fijaros como cuando yo sepan un poquito los pies, lo que estoy haciendo de alguna manera es achatando el arco del swing y hacer que esta cabeza del palo durante más tiempo se mantenga moviéndose paralela al suelo y evite que el palo, pues, se entierre mucho en la arena, ¿vale? Lo mismo pasa con la posición de la bola. Generalmente jugamos con la bola un poquito adelantada. Es otra de las cosas que ayuda a que el palo salga pronto de la arena. Y también en este golpe donde la presión de las manos es más ligera y los brazos y los hombros están más relajados, esa fluidez del palo también ayuda a que el palo salga pronto, ¿vale? Entonces fijaros que como todos los cambios que yo hago a la hora de colocarme en el sándwich están todos un poco pensados para que el palo salga pronto de la arena, pero nada de esto tiene sentido si a la hora de colocarnos no soy capaz de hacer que el bounce pueda trabajar, ¿vale? Y es tan sencillo como que cada vez que os coloquéis en el bánker abráis un poquito la cara del palo, ¿vale? Lo que estáis haciendo es exponiendo esta parte de aquí, el bounce, y que este bounce en el momento que entre en contacto con la arena pueda salir pronto de ella. Entonces fijaros como lo único que tenéis que hacer es abrir un poquito la cara del palo, así que nada, os animo a que cada vez que entréis en un bánker abramos un poquito la cara del palo para exponer el bounce y hacer que ese palo pueda salir pronto de la arena, ¿vale? Así que nada, mucho ánimo a todos y nada, nos vemos ya en el siguiente vídeo.